¡Hola chicoelillas y chicoelillos! Bienvenidos un día más al canal, hoy es viernes, estoy grabando por la mañana Si me seguís en Instagram, llevaba esta sudadera puesta, iba peinada, pero para estar en casa voy más cómoda con esto Y me he puesto este pañuelo que me regalaron el otro día y me super encanta, es más gordito de lo habitual Pero lleva brilli brilli, ¿lo veis? Oh, me encanta, me encanta Así que bueno, me lo tenía que poner, un regalo así que sí tenía que poner y estrenar rápidamente Bueno, hoy os traigo lo que llevo en mi neceser Bueno, lo metí el otro día y es para el vídeo Así que quiero acabar muchos productos de los que tengo aquí, ¿vale? Pero también he metido productos nuevos de maquillaje que me regaló Papá Noel y los Reyes Magos Os hablo también de las paletas, que me preguntasteis por Youtube, que qué tal era la grande, la de Dubai, de Technic Vale, pues también contesté, pero os lo voy a decir también por aquí, la opinión que tengo sobre esa paleta Y nada, que vamos a tocar las palmas, os pongo en algún lugar adecuado y guaychi para que no os vertáis Y no sé en cuál lugar, pero bueno, ahora lo buscaré, si no pongo el necesario delante Tocamos las palmas, damos la introducción al vídeo y con las palmas nos motivamos ¿Tenéis un mal momento? Cuatro palmas y pa'lante Tenéis un momento de nervios, cuatro palmas y pa'lante Las palmas hacen que nuestro cuerpo, como que, ¿sabéis? Se despierte un poco y se centre en otra cosa Si estáis pensando en un pensamiento, eso es así, intrusivo, negativo, pim, 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 pim Unas cuantas palmas y a seguir pa'lante Así que nada, truquitos de la mariqui, truquitos que se hacen Y vamos a tocar las palmas, venga, pa' centrarnos, pa' centrarnos Así que desde ahí, ¡dentro vídeo! Bueno, creo que lo mejor es que saco productos del neceser Lo que pasa es que no vais a ver de sacarlo Es que me he puesto aquí en la cama por aquello de estar más cómoda Pero vaya, a ver, no sé cómo hacerlo Tengo aquí, o me voy al salón, me voy al salón Venga, sí que tengo trípode, venga, vámonos, vámonos Aquí mejor, aquí mejor, 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 vale Tengo aquí el neceser, el neceser tampoco se me ve Mi gata en la ventana, a ver, ¿lo pongo así? Bueno, lo voy a poner así arriba porque si no se me va a caer todo Así que, neceser en las piernas Os pongo tal que así, si queréis Para que se vea el fondo de pared, que me encanta este color Y lo voy a poner encima de la mesa para que no se me caiga Vamos a ver, ¿qué saco? Un abanico Perdona, yo que os he asustado Un abanico ¿Por qué? Pues porque para secar el maquillaje muchas veces va mejor En verano tengo un mini ventilador ¿Qué? ¿Dónde está? No está, pero bueno De todas maneras, de normal, de normal No utilizo ni el abanico ni el ventilador Lo que hago es, bueno, por lo que sabéis que siempre os he contado en los vídeos Por ser alguna persona nueva o nuevo en el canal Lo que yo hago es Me lavo la cara, me quito mi férula de descarga de por la noche Me enjuago la boca y me lavo los dientes Después me pongo el tónico Y lo dejo casi sé que Pues me voy a hacer la cama mientras Estirar la cama Luego me pongo el serum y me voy a darle comer a Yoko En fin, esas cosas de normal Cuando tengo mucha prisa Es verdad, sinceramente Me salto muchos pasos del skin care Porque voy con prisas y digo Bueno, luego ya llego a mi casa y tal, ¿no? O voy a estar maquillada a poco tiempo Hoy, por ejemplo, me he maquillado súper, súper sencillo No sé si me lo estáis viendo bien Pero muy sencillo Con el corrector O sea, con el corrector no Con el contorno Y un poquito de sombra Y bueno, me he hecho un eyeliner Porque al ponerme la máscara de pestañas Me ha manchado el párpado ¿Cuál máscara de pestañas he utilizado? No lo sé El caso, me ha manchado el párpado Y entonces he tenido que hacerme un eyeliner Para disimular esas manchas Que a mí no me gustan, ¿vale? Así que eso Bueno, saco Primero que saco es esta crema de S Que es una crema que es blanca Y tiene perlitas Como tonos de... Así marroncitos Iba a decir color carne Pero ya sabéis que el color carne No existe un color específico El caso es que tú Te lo pones en la cara de blanco Y al difuminando con la piel Se va convirtiendo en un colorcito Como una bibicrino o algo así Me queda poco Así que lo quiero terminar ¿Vale? Saco este perfume Que es de... ¿Dónde es? De Primor Tai Anjom 1,50 Y bueno Pues no huele mal No huele mal A mí me gusta Hay veces que... Hay colonias que no me molan Entonces si no te gusta Llevar una colonia Que a ti no te huele bien Pues no se lleva Pues es tontería, ¿no? Vale Al azar Voy a sacar así según sale Porque lo tengo aquí Mirad En plan batiburrillo Vale Saco el fijador de foera Para gastarlo ya Que va bien, la verdad Pero no sé si me compraría Otro de la marca foera Son de la marca... De Aliexpress O sea, es una marca Que se vende en Aliexpress Y la verdad Bueno No creo Tampoco utilizo yo mucho el fijador También os digo Y tengo otros Otras marcas Que se pueden conseguir Aquí en Ciudad Real Saco también el primer Que es verdad Que es una de las cosas Que me estoy poniendo mucho Últimamente Me gusta hacerme El skin Que es de rutina De facial por la mañana Completo, completo Y también le pongo el primer Y se queda súper bien ¿Vale? Así que este ya Me queda poco Pero es que ya quiero gastarlo Y este me ha gustado Mucho, 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 mucho En Primor lo cogí Pero también está en Druni Más cosas Os debo un maquillaje Con estas dos sombras Son de la marca Lovely Y son fijas Fijas O sea, no se mueven Es que no se mueven Y son tal que este de aquí Que es marroncito Más oscuro Y... Ay, Dios Esperad Que no puedo cerrar Y este de aquí Que es más clarito Mirad los tonos Y se quedarían fijos Son brilli, brilli Entonces Este marroncito oscuro Para la V final Y un poquito por aquí Bien difuminado Y el otro por todo el párpado De lujo Como pintalabios Es el... Es de la marca Nis Y el... El tono se llama Estamina O sea S-Tamina ¿Vale? Este de aquí Y está súper guay Mirad os hago un swatch Para que lo veáis De todos No os hago swatch ¿Vale? Pero mirad Qué espectacular ¿Veis? Ahí se ve como muy rojo Pero es que es un rojo No un rojo sangre Bueno sangre Es que mi sangre Por ejemplo Es bastante oscura Entonces Bueno Pero se queda súper bien Fijo En otra fiere Y también saco Este gloss Que me queda súper poquito Ahí abajo se ve Para gastarle de ese Y era el tono Creo que No lo sé Se me ha gastado la pegatina Pero 0,9 Bueno Es un rosita con destellos ¿Vale? Entonces me queda súper poco Me lo pongo solo O me lo pongo Con algún pintalabios debajo Saco El profilter de Technic Que me regaló una chicuelilla del canal Así que ahí lo tengo Para utilizarlo Y me gusta Cuando tengo más tiempo para maquillarme Lo utilizo Os digo la verdad Saco Es que creo que tengo más tonos Mmm Bueno Tal cual salen ¿Vale? Uno de mis correctores favoritos De la marca de Donna O sea El más favorito Del momento es este Me flipa Me encanta Cómo cubre El pincelito Para ponértelo Y la verdad es que Cuando fui a la tienda Y algunas veces Pues la chica Ana Me regala cosas Para que pruebe Y al principio era Bueno Pues ya lo probaré ¿No? Pero es que Es que se ha convertido En mi favorito Por un euro Que vale en la tienda low cost Que por cierto Ahora hacen envíos A todas partes Y a Canarias Creo que también Pues por un euro Está súper guachi O sea Me encanta Ya le he dicho Trae más Trae más Porque cuanto que traigas más Otro me pillo Yo ya pagándolo Sabéis Para tenerlo Este es el tono ¿Cuál es el tono este? El 3 Pero tengo más tonos ¿Vale? Entonces este va súper bien Me gusta mucho Mucho Muchísimo De verdad Os lo digo Nunca me ha gustado Una Bueno sí Los de 3 Os digo las cosas como son Creo que vale 2 euros Este colorete Lo voy a dejar así A ver si así Pigmenta un poco más Tendría que pigmentar Pues así un poco más Y me tengo que dar Bastante Entonces Este lo voy a dejar así Me gusta el formato Porque me gustan Las cosas de Siglan Pero de Siglan No me las he podido comprar Así que eso ¿Qué más saco? Saco por aquí El bronceador de Technic En crema Que ya lo he utilizado Alguna vez Que otra Y la verdad es que me gusta Luego lo sé yo con polvo Y me ha gustado bastante Saco Al azar El pintalabios Este de Catrice El tono No sé que tono es 150 Mirad Mirad que tono Este Mirad que tono Fijo No transfiere Te aguanta La Biblia en verso O sea muchísimo Mirad que tono es Es como un rosa fucsia Bueno un rosa fucsia Sí Como un poco neón ¿Sabéis? Es que no sé cómo ponerlo Para que le veáis bien O lo veáis bien Y es fabuloso Este aguanta muchísimo 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 Es este de aquí ¿Vale? Y me encanta Luego un eyeliner Mentira Tengo dos eyeliner De la marca Dapop Tengo el tono azul Y un tono negro ¿Vale? Estos me gustan muchísimo Bueno en concreto En concreto el negro Que es el que más utilizo Me gusta muchísimo Y creo que son 3,99 Así que merece mucho la pena Dicen que son unos clones O Dap Dup Como dicen ahora De los de NYX Tengo también Este pintalabios De la marca Rimmel London En el tono No sé que tono es este 310 Entonces por esta parte Tiene El pintalabios Que es tal que así Son colores que me pongo De normal ¿Sabes? Y por la otra parte Pues tiene Como el mini bálsamo este Que esto está muy bien Porque a la que se te gasta El pintalabios Tú puedes hacer así Y está muy Súper chuli Estos Y tampoco se quitan Tengo Esto también De la marca Foera ¿Vale? Que es de Aliexpress El tono No me acuerdo Cual era Pero bueno Me está un poco oscuro Y lo que hago Es que lo mezclo Pues con Con esto Con corrector Y ya me queda bastante poco Así que para acabarlo Y me ha gustado Me ha gustado Luego tengo Bálsamos Tengo este Que me gusta mucho De WL7 Para gastarlo también Porque ya me queda poco Que es en rolón Mirad como viene en rolón Así Así ¿Vale? Me gusta mucho Y para dormir También me lo pongo Y luego de la marca Lovely Que ya os lo he dicho En alguna que otra rutina Que he hecho Pues lo llevo así Desgastado Y me gusta también Ponérmelo O bien por encima O así O cuando voy a dormir O cuando estoy en mi casa Me encantan Los brilli brillis De hecho hoy No me he pintado los labios Esta mañana Así que ya está Bueno y ahora llevo un brillo Pero ya está Llevo también La base favorita de Mercadona En el tono 01 Esta me super encanta Llevo Un perfume Que me compré Hace 1525 años En una perfumería De aquí en Ciudad Real Y también es así Con rolón No sé cuánto me costó Me olió súper bien El señor me dice ¿Quieres oler más? Digo No, no, no Déjate, déjate Porque Esta me huele muy muy bien No sé qué colonia es Pero tendré que ir a esa tienda Para que Bueno Vienen así estos frasquitos Pero es que no sé si este es el nombre o no Iré a la tienda y le diré ¿Qué perfume es este? Para yo saberlo Me ha gustado bastante Luego también he hecho el corrector este de Technic ¿Vale? Porque lo estoy gastando Y Me gusta Me gusta Tengo también un lapicero de ojos blanco De estos Bueno, blanco no es, veis De la marca DS Para línea de agua Que me gusta últimamente ponérmelo mucho Y me queda poco Tengo el de los labios De la marca Leticia Güell Por un euro El tono es el chocolate 656 Y se queda súper bonito Es verdad que no aguanta mucho, mucho Pero sí que te haces el perfilador de labios O sea, el ¿Cómo es? El lip cover ¿O cómo es? Bueno, sí Eso que decís vosotros En plan que te lo delineas Te pones un poquito así por las esquinas Un poquito de tal Y luego un colorcito brilli brilli O un tono más clarito en el centro Y se quedan súper guachis Pero Os traigo un truco Os traigo un truco Que ya os lo he dicho Pero por si estabais un poco dispersas O dispersos ese día Os lo vuelvo a repetir El perfilador de ojos Waterproof De Mercadona De los que han sacado ahora nuevos O sea, de estos Es fijo No transfiere Y no se mueve Ni para atrás Entonces Sí, es de los ojos Pero te lo puedes poner en los labios No pasa nada Te lo pones de perfilador Difuminas un poquito rápido Porque si no se queda seco O sea, se queda fijo Y ya está Un pinta labios Más clarito que este Y os dura Toda la mañana Si es un color fis El 01 O viene muy bien O el 05 Creo que es Y si ponéis otro tipo de labial Pues si es fijo Y no transfiere Os aguanta toda la mañana Hombre, cuando comáis Todas esas cosas Pues entenderme Cuando ponga un pinta labios Dura 24 horas Es mentira No dura ninguna 24 horas Porque comes y se va El lapicero pequeñito De ese en el blanco Este sí que es blanco ¿Vale? De punta Que me lo suelo poner por aquí Para el lagrimal Y por aquí ¿Vale? Luego Esto que es un A ver ¿Qué es esto? Un iluminador en barra De la marca Essence ¿Veis? Y lo que yo hago Es verdad que para iluminar Las zonas y todo eso Pero yo lo que he hecho Y también aquí os doy otro truco Es que me he delineado con este Me he puesto así a toquecitos Y se ha quedado un pinta labios Súper maloncio O Te pones Un poquito de Un pinta labios Más clarito Y un poquito encima de esto Y le da brilli brilli Destellos y queda Súper bien Vale Saco la sombra De Mercadona La 07 Es esta de aquí Es blanca ¿Vale? Y es la que llevo puesta En el lagrimal Lo pongo Casi todos los días Últimamente Saco también El lápiz de cejas Que utilizo el 03 Bueno Tiene una poca punta Siempre estáis sin punta Saco la ¿Cómo se llama? La de Maybelline La Sky High O como se diga Esta Que también está White Cheese Me dijeron que era waterproof Pero yo del waterproof No lo veo por ningún lado Entonces No sé Me saco un eyeliner De la marca Ledue Que sería barato De los que hay Porque esta marca Es súper barata De Primor En las islas Y va súper 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 bien Mirad Que punta Va súper bien Ya porque no venden más Pero están súper guachis Y luego de las cejas También de la marca Ledue Pues este gel fijador Que da un poco de color Entonces A ver Entonces así un poquín Y se te quedan ahí más fijas Y le da un toque de color Se te quedan más fijas Y le da un toque de color Y se queda súper chulis Este es el que últimamente Estoy utilizando ¿Vale? Pero Me trajeron Los reyes magos fue Me trajeron este kit Para hacer cejas Y la verdad Lo utilicé una vez Cierto es que este lapicero No sé dónde lo voy a utilizar Como no sea para delimitarme La zona de la ceja No lo sé Y luego es verdad Que las sombras Se quedan súper bien Primero te pones el gel Y luego las sombras Y perfecto Así que lo tengo aquí Neceser Para darle más uso Más cosas Importante Un sacapuntas ¿Cuál? Estos Los de la escuela Lo compro en el folder Y son maravillosos Te dejan una pedazo de punta Del lápiz Que lo flipáis Me encanta Luego Bueno tengo otro sacapuntas aquí Uy se ha faltado sacapuntas Luego no me digáis Que no tengo yo cosas Para sacar punta Lo que no tengo son ganas Que soy muy de ha Otro de la marca S Para dos puntas Para la gorda Y para la fina ¿Qué más? He metido Pues bueno Evidentemente El glow este de Essence Que me regalaron en Reyes Creo que fue Bueno Estas navidades Si es que los Reyes Magos Y Papá Noel Conmigo Conmigo En mi casa En mi casa Aciertan siempre Me conocen súper bien El Baltasar Me tiene ficha Y yo a él Bueno pongo también Estos polvos de Catrice Para sellar el maquillaje Se queda mate Y se queda súper bien Pone que 12 horas Long lasting No sé qué Control de brillos Tal Pues estos Y el colorete Que también tiene muchas ganas De probar coloretes De Catrice Así que cojo este Luego Los bronceadores De Essence Que yo diría Que en mis tiempos Mozos Cuando era jovencilla Yo creo que gasté Unos bronceadores No eran estos Eran los que hubieran En aquel momento Pero yo diría que sí No sé Más Dos paletas ¿Cuáles? Las dos últimas nuevas Esta Que la he utilizado Bastantes veces ¿Vale? Tiene unos brillos Espectaculares Y me gusta muchísimo Pero bueno Para hacerme maquillaje De normal Siempre he utilizado Los marroncitos Los brilli brilli ¿Sabéis? Y el eyeliner Con este Queda súper bien Bueno con este Y con el que te lo quieras hacer Porque quedan espectacular Y esta sombra Esta paleta de Technic Me encanta Me encanta Así que eso También meto Esta paleta De esta paleta Me habéis hecho preguntas Mariki merece la pena Mariki está bien A ver Os voy a ser sincera ¿Vale? Como paleta de Technic Está muy bien Calidad-precio Y las sombras pigmentan Bastante bien ¿Ok? Si eres De ponerte tonos De esta paleta Y solo de esta paleta Está guachi Ahora Si te gusta Indagar En otros colores Como el rosa El tal El cual Hay otras paletas Por ejemplo Una de W7 Que merece la pena A mi Estos colores Me gustan bastante Porque yo De diario De diario Y con las prisas Soy sota Caballo y gallo Entonces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Me maquillo Con esta paleta Y me pongo Tono de transición El de la esquina final Y algún color más clarito En el lagrimal Y por aquí adelante Porque voy con prisas Y voy A tiro hecho Entonces Si eres de estos tonos De colores De sombras Para tu día a día Y te gusta el marrón Y está guay Si ves que eres más De otros coloriches Pues te puedes comprar Otras de Technic Como por ejemplo Estas ¿Sabéis? Las de Technic Están muy bien En cuanto a precio calidad Y es eso Yo con los marrones Me maquillo mucho O sea Muchas veces De hecho Hoy Me he maquillado Con esto O sea Porque me he puesto El bronceador Y digo Alá Bronceador por aquí Y una sombra clarita Por acá No he hecho Muchas más cosas Voy con las prisas La pizona negro Este El del Mercadona Con punta Bastante oscuro ¿Vale? De normal De normal Últimamente No me pongo La línea de agua Oscura Pero bueno Y que viene con su esponjilla Para difuminar Así que eso Más cosas He metido Esta muestra Que va de neceser en neceser De verdad os lo digo No es muestra Venía en un paquete De Primor Mentira De Primapris ¿Vale? Y venía así Productos pequeñitos Que no me acuerdo de ella O sea No me acuerdo Entonces digo La voy a poner en neceser Para ver si me acuerdo Me la voy poniendo Porque esto tendrá ¿Cuántas utilidades Puede tener esto? ¿15 días? ¿Todos los días? No lo sé No lo sé El caso es que Aquí está Así que a ver si Ya la gasto Luego Me he echado Anda Otra máscara de pestañas Pero espera 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 Esta y esta No son iguales No lo sé Negro intenso Esta no pone negro intenso Es que como tiene El mismo colorcito Pone La sensacional Aquí Y aquí pone Ah no No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Venga os voy a enseñar Los cepillitos Para que los veáis Pero bueno ¿Vale? Serían tal que así Este es más curvo ¿Lo veis ahí? A ver Mariki Ahí ¿Veis? Es más curvo Los dos La verdad es que tienen Un negro intenso Yo diría que Más esta No sé si la he estrenado Creo que una vez Me la he puesto Una o dos veces Me la he puesto Y no me ha quedado mal Me refiero a esta ¿Vale? Esta me la he puesto Más veces Así que Estas dos ¡Ay! Se me ha caído una Bueno Muy largo No puede llegar Se ha quedado Y el solar Al cojo Y luego Me he puesto También Este brilli brilli De Catrice Que también es nuevo Es el de tono 090 Es brilli brilli Se queda Bueno brilli brilli A ver Es un tono De labio Con un poquito Subido así ¿Vale? Este de aquí Aquí se ve mucho más Luego aquí en el labio Mirad No tengo nada Así que Bueno No tengo nada El brillo de antes Pero que no tiene Color de antes Entonces mirad Se queda ya tal que así Y queda bastante bien Bueno Pues ahí Un poquito de color Y luego Me meto ¡Ay! Se me están cayendo las cosas ¿Por qué? Bueno Luego Pongo este Voluminizador De Mercadona El tono No lo sé Porque si estaba puesto Por aquí Y venía una pegatina Pues eso Pero bueno Este color Así como Rosita Y me pongo también Este De la marca Technic Estos pintalabios Que me regaló Una chicoelilla Un montonazo En una caja Y el tono es Kit Kat Es así Os lo pongo aquí Y me gusta mucho Es verdad que Transfiere Porque transfiere ¿Vale? Pero me encanta La sensación que te deja En el labio Y me gusta mucho Este colorcito Así que Esto ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah esto Un Aceite de labios De la marca S Que también lo quiero gastar Junto con este ¿Vale? Así que Eso es lo que os puedo enseñar Es tal que así Y eso es Todo Eso es todo Amigas Voy a cogerlo del suelo Y vuelvo Vale Ya está Ya no tengo nada He cogido este neceser Aunque sabéis que tengo Uno nuevo de Snoopy Es muy grande Pero lo he hecho Para el vídeo O sea El neceser Como sabéis que tengo Una Cestita cuadrada Azul En el baño Todo esto Voy a intentar ponerlo En la cestita azul Para cuando yo me maquille No tener que estar rebuscando Sino Pim, 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 pim Vas cogiendo Y vas más rápido ¿Vale? Pero para enseñaroslo en la cama O aquí en el salón Como hemos trasladado Aquí al set de grabación Pues Es eso ¿Vale? Pero vamos Esto va metido en esa cajita Para que yo por las mañanas Cuando vaya con prisa Pues pueda Encontrar todo mejor Porque cuando voy con prisas Encuentro pocas cosas Así que Nada Bueno amigas y amigos Voy a recoger todo esto A meterlo por aquí Espero que os haya gustado Voy a ver si Edito pronto el vídeo Para que lo tengáis esta noche Bueno, esta noche lo tendréis Porque se me cae todo O sea ¿Qué quiere el universo y el mundo? ¿Quieren que me agache? ¿Que haga flexiones o algo? Porque es que me ha agachado Al cabo del día Unas cuantas veces Yo cuando se me cae algo Y se me vuelve a caer Digo, a ver ¿Qué me quiere decir el mundo Con esto? ¿Que tengo que hacer flexiones? Oye, ¿no creéis que son pocas cosas? Ya me conocéis Ya me conocéis No os sorprendáis No os sorprendáis Porque ya me conocéis Que yo pongo aquí un montón de cosas Es verdad que me meto sombras Esas dos sombras que os debía Porque me los hiciste en los comentarios Y no lo he hecho Y entonces eso os lo debo Y la verdad es que Cuando tú te maquillas por la mañana Con sombras que son fijas Es super guay Porque se quedan fijas Y porque tardas dos periquetillos O dos mississippis Como dice el padre del Homer Simpson En hacértelo Cuando vas compres y tal Entonces Me gusta tenerlo más en la caja Porque ya os digo Voy cogiendo y todo eso Y el abanico Pues bueno Pues aquí lo tengo La verdad que os digo Lo tenía encima de Bueno, en la mesita Porque hace mucho tiempo Cuando yo trabajaba Hace tiempo Me encantaba comprarme abanicos O sea, yo era Abanico Conjuntado O sea, un abanico negro Otro abanico rojo Con flores Otro abanico rosa Me encantaban los abanicos ¿Vale? Entonces tengo un montonazo Bueno, se me van rompiendo ya Pero tengo un montón De abanicos Y por todos los lados Que viene mi tía de visita Le encanta abanicarse en verano Tú sabes Es la mujer así Y le gusta Y luego a mí también me gusta La verdad es que en verano Porque voy con el turbante Y no paso tanta calor Pero cuando he ido peinada Me ha dado bastante, bastante calor Y es eso Así que nada más Que voy a despedir el vídeo Con una reflexión final Y con un mensaje bueno Chulo Para una de vosotras Bueno chicas Pues aquí en el pasillo Mirad Para que veáis que no es mentira Se me han quitado Todos los pintalabios Excepto el de Catrice 150 Que os he dicho Que era así como un rosa Fucsia como neón Bueno, pues ese mirad Y me lo he quitado Con un algodoncito Un disco Y el bifásico del Mercadona O sea Y ahí está Y le he dado bien, eh Así que para que veáis Que se queda fijo, fijo Fijísimo Vamos Que se puede confundir con tu piel Con tu labio Bueno, que hoy quiero felicitar A Vanessa Kitty Que cumple años Justo hoy 26 de enero Así que muchísimas Muchísimas felicidades Guapísimas Que espero que lo pases Muy bien con tu niña Que espero que si Bueno, que estáis en familia Pues mucho mejor Que cumplas Muchísimos, muchísimos más Que no cambies nunca Que tienes una sonrisa espectacular Y que Estoy súper, súper contenta De haberos conocido Y bueno Que este año Otra visita que tengo que hacer Es A Granada A su tierra Me habéis visto con ella En algún directo Que hemos hecho juntas Por Instagram Sé que muchas de las Chicuelillas de aquí Las seguís a ella Que os gustó Y todo eso Lo pasasteis súper bien Y súper agradable Así que Es guay Que entre nosotras Pues ahí nos vayamos viendo Y apoyando Así que nada Que cumplas muchos más Que Que no cambies nunca Y este año Nos vemos Este año Me tiene que tocar la lotería Porque voy a ir A todos los rincones De España Y las incluidas Evidentemente Evidente Y Ceuta y Merea También incluiría Así que para Me gustaría conoceros a todas A todas y a todos De verdad Es uno de mis sueños Así que hay que perseguirlo Y aunque no he hecho mucho La lotería Pero bueno Quién sabe Imaginaros que un día He hecho a la primitiva Un euro O cuánto valga Y me toca ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Dios mío Qué maravilla Qué maravilla Así que nada más Eso por una parte Y por otra parte La reflexión final de hoy Bueno pues La voy a coger de esta mañana Mientras que vamos paseando Dejo al niño en el cole Me voy a caminar un ratito Hasta las 10 Y vamos caminando Entonces en San Pedro La iglesia de San Pedro O sea Tengo 42 años Viviendo en Ciudad Real 41-40 Ya me fui a Barcelona A vivir una temporada A Vic Y Nunca me he fijado En esos pequeños detalles De la iglesia O sea Decía la otra mamá Con la que yo iba Pero bueno Si están ahí Las llaves de San Pedro A los dos lados Y tal Y Vamos con tantas prisas Con tantos estreses Con tantas historias En nuestra cabeza Yo la verdad Os digo Que últimamente voy Pues eso Sota caballo gallo Corriendo al cole Dejas al niño Si tienes que hacer Alguna cosa De cita médica Si no Vienes para casa Si no Ayer tuve que limpiar Una casita Y cuando me dan Para trabajar Pues me tendré que ir Al sescan y tal Pero quiero deciros Vamos como que Ta 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 Y no da tiempo de nada Absolutamente de nada O sea Yo ayer Llegué del curso de comunicación Súper encantada Súper relajada Me lo pasé Súper 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 bien Hicimos ejercicios De confianza En nosotros mismos Y en los demás Sobre todo En los demás La verdad es que Me encantó la experiencia Y llegué a mi casa Reventada O sea Reventada Tenía que poner lavadora Y dije Mira ¿Sabes qué? Que no voy a poner lavadora Ya la pongo mañana Con más ropa No me da tiempo de nada No me da Ni tiempo para leer Ni tiempo para estudiar Como a mí me gusta Ni nada Pero bueno Así que Saquemos un poquito De algo Algún detalle pequeño Porque son las más importantes Esta mañana le decía A la mamá con la que iba Digo pues Esos detalles Son las más importantes Y cuántas veces Nos hemos parado A ver San Pedro Por ejemplo Digo San Pedro Porque es lo que ha sucedido Esta mañana La iglesia de San Pedro ¿Cuántas veces Te has mirado así A divisarla? Pues seguro Seguro Que vas a otras ciudades De visita Y te percatas De detalles Que la gente de ese lugar No se percata ¿Sabéis? Y esto Lo podemos extrapolar A Las cosas Que ven los demás En nosotros mismos Que nosotros mismos O no somos conscientes O no somos parados A reparar en ese sentido En esa pequeña Cosa nuestra Por ejemplo Yo muchas veces Os digo que No soy consciente De O sea De todo lo bien Que os hago De todo lo que os transmito Y todas esas cosas Yo me muestro Tal cual soy La gente que me conocéis O que habéis venido a conocerme Como Carmen Márquez Que me conoció Y algunas otras Chicuelillas de aquí Que me conocéis Sabéis que yo soy igual Que cuando me paro Con vosotras O cuando me paráis Soy así Tal cual ¿No? Yo detrás de la cámara De expreso como soy yo Entonces Como si fuerais mis amigas Mis amigos ¿Me entendéis? Y digo ¿En serio transmito tantas cosas? Pues veis Yo no soy consciente de eso Y hay cosas que Ustedes ven de mí Que yo a lo mejor No es que diga Que lo hago mal Ni que tal Ni que No, no No lo percibo ¿Sabéis? O mucha gente Por ejemplo Dicen Confío más Ayer por ejemplo En el curso Había gente que decía Confío más en los demás Que en mí mismo Entonces a mí pasa al revés Confío más en mí mismo Que en los demás Aunque ayer sí que confié Muchísimo en mis compañeros La verdad Y que me sentí súper súper a gusto En los ejercicios que hicimos Pero En vez de fijarte O confiar en los demás ¿Por qué no confías en ti misma? O en ti mismo Párate Siéntate Valórate Apréciate Y date esa confianza Que a los demás les das ¿Por qué tú a uno Le das una palabra De que Sí, sí Yo mañana vengo aquí A las 7 de la mañana A trabajar A limpiar A fregar A cuidar a los niños X Lo que hagáis ¿Por qué tú a ti misma Cuando le das tu palabra No la cumples? O a ti mismo Yo digo Mañana Voy a andar 3 kilómetros Y ahora cojo de mañana Y me surge otra cosa Y digo Bueno Pues ya los andaré otro día ¿No? ¿Por qué tu palabra Contigo misma No se cumple? Y con los demás Sí, sí De verdad Confía en mí Que no sé cuántas ¿Sabéis? No No Hay que hacerlo también Con uno mismo Pensar que nosotros Al fin y al cabo Con quien vamos a estar Siempre, siempre, siempre Es con nosotros mismos Y nuestras mismas Entonces Es eso Yo pues bueno Por las circunstancias Que he pasado en mi vida No confío mucho en la gente En la gente A ver Entenderme ¿No? Y sí confío más en mí misma Porque sé que voy a estar siempre aquí O sea Siempre conmigo misma ¿Me entendéis? Bueno Es un poco rollo Pero entenderme Es un poco lioso Entonces Eso Apreciar Las pequeñas cosas Que los demás Apreciamos de la gente Y que vosotros A lo mejor Nos dais cuenta ¿Sabéis? Igual que la iglesia de San Pedro O otro cualquier monumento Que veáis por ahí O tal Y os fijáis En los pequeños detalles Me acuerdo Creo que es en Salamanca Donde está la universidad Que hay que buscar la rana ¿No? ¿Veis como ahí Nos interesa Buscar la rana Porque dicen Que vas a tener una buena Carrera profesional O estudios O algo así Que te va a ir bien En los estudios Pues es en plan ¿Por qué? Ahí te interesa ¿No? Pues vamos a interesarnos También por aquellas Pequeñas cosas Aquellos pequeños detalles Que vamos por la vida A correr prisas Y que no nos olvidamos Y que nos olvidamos De ellos totalmente Así que nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que hasta aquí el vídeo de hoy Que os mando un montón de besos Que a lo mejor se queda un poquito corto Pero es que si no me da la vida De editar Y de tenerlo esta noche Y al final Al final Quería dejarme la tarde del viernes Libre Y va a ser que no Va a ser que no Yo soy de costumbre Fijas ¿Os habéis dado cuenta? Es que de verdad No sé cómo me las apaño Pero es que Bueno, no me sé cómo las apaño Bueno, no sé cómo las apaño No, es que no me da la vida De más cosas Sabéis, es que llegan a casa Hacen cosas de la casa Luego tal, un guan En fin, será fin Más correlado que más team Que espero que lo hayáis pasado bien Que os haya gustado el vídeo de hoy Que muchísimas, muchísimas gracias Por estar un día más Ahí detrás conmigo Que os quiero un montonazo Y que os lo agradezco de corazón Y si queréis que os salude En el siguiente vídeo Me tenéis que poner en los comentarios Un corazón azul Y una mariquita Una de las dos cosas Y yo os menciono en el siguiente vídeo Y que si no estás suscrito a mi canal Pues te suscribas Que es gratuito Le das a suscribirte Le das a la campanilla Y Youtube Te avisará De que subo vídeos Los lunes y los viernes A las 9 horas de la noche peninsular Así que Todo dicho Reflexión incluida Felicitación Productos de maquillaje Tengo muchas ganas De maquillarme mañana Porque es como que ya Uy Cojo cosas nuevas Que hacía tiempo Que no Bueno, que no tenía guardadas Para hacer el vídeo este, ¿no? Y me va maquillando con lo básico Así que tengo muchas, muchas, muchas ganas Y nada Que paséis un feliz fin de semana Que os veo el lunes Con un vídeo nuevo Y que a pasarlo bien Sonreír Poner susto de la vida Y ser felices ¡Chao! ¡Chao!